Os pedimos que cerréis los ojos un segundo y al abrirlos veáis en este escenario a un equipo multidisciplinar que se dedica en cuerpo y alma a velar por cada uno de vosotros y por cada una de vosotras. La Feria y Fiestas de la Solana en honor a Santiago y Santa Ana comenzó oficialmente con su pregona inaugural, marcado en esta ocasión por las emociones a flor de piel que la pandemia sigue causando desde su comienzo. Y es que este año, como no podía ser de otra forma, se ha querido que el pregón fuera a cargo del colectivo de trabajadores del Centro de Salud Local, 50 profesionales a ejemplo de lucha y humanidad que se han dejado la vida por todos sus vecinos y vecinas. Aunque alguien nos bautizó como héroes, muchos días teníamos los pies de barro y el corazón roto. Sin embargo, a las 8 de la mañana, cuando íbamos llegando al Centro de Salud, nos decíamos «Venga chicos, un día más podremos con el virus». Si en esta pandemia ha habido héroes, de verdad que han sido los niños. Auténticos campeones que han soportado medidas durísimas. La sociedad solanera ha sido ejemplo de convivencia, sin dejar que nadie se quedase atrás. Y no había mejor representatividad que la de los que han sufrido como nadie las consecuencias de la pandemia, siempre en primera línea, insustituibles en su quehacer y profesionalidad, con un compromiso que merecía este reconocimiento, materializado en una placa y la insignia del ayuntamiento local. La feria de este año debe ser un punto de reencuentro, pero con la prudencia necesaria para no dar pasos atrás en la recuperación de fechas tan señaladas como estas. Volvemos a recuperar presidencialidad, actividad, cultura, ocio, festejos. Volvemos a recuperar vida a través de la sonrisa de nuestros vecinos y vecinas, a través de los ojos de la luz de los niños y de las niñas que aguardan su feria. En palabras de Díaz Cacho, si algo se ha aprendido de la dificultad, es que es posible superarla si se hace juntos, pensando en la solana que todos desean. El acto inaugural finalizó igual que comenzó, con la música del dúo Belcorde, que pusieron su arte y sus cuerdas sobre el escenario, deleitando al público con un reparto variado que arrancó con un clásico de la localidad como la canción del Sembrador. L Cachoccial L L L ¡Gracias!